La nueva cuera, Matata, Antiparty Baby Llegamos al abisco, está la nena suelta Va poniéndole ritmo, me voy seguro Porque la noche está buena, nos vamos para la calle DJ así que súbelo, que la gata está caliente Quiero que me van al ritmo de bajo Así que súbelo, que la gata está caliente Para que lo bailen y lo cose hasta abajo Así que súbelo, que la gata está caliente Quiero que me van al ritmo de bajo Así que súbelo, que la gata está caliente Hoy nos vamos para la calle Tú y yo en una esquina, quitándonos las ganas Y solo pídeme que lo que tú quieres para esta noche Que vamos a hacer locuras sin ningún refrón Así que vente pa' acá, que la noche me pide más Si tú quieres, yo quiero, dejemos tú ese miedo atrás Rosándote en la boca De pa' tu ritmo me provoca Solo tú ponte loca Estamos bien sueltos y estamos rompiendo la calle Y sientes bajo como recorre tu cuerpo Y no quedará ningún testigo de tu cuerpo No químate, que esta noche quiero hacerte muy bien Y complacer todas tus ganas otra vez Porque la noche está buena, nos vamos pa' la calle DJ Y así que súbelo, que la gata está caliente Quiero que nos van al ritmo debajo Así que súbanos, que la gata tan caliente Pa' que los bailes que luego se atrapan Así que súbanos, que la gata tan caliente Quiero que nos van al ritmo debajo Así que súbanos, que la gata tan caliente Hoy nos vamos pa' la calle Así que acércate, que nos vamos pa' encima Solo dime lo que tú quieres de mí Que un nuevo blanco desde que te conocí Y no me van a por tenerte aquí Porque tú sabes que de tu cuerpo yo tengo la llave Porque todo tu secreto soy yo quien lo sabe Porque yo sé que tú lo sientes Tan igual que yo Así que acércate, que nos vamos pa' encima Solo dime lo que tú quieres de mí Que un nuevo blanco desde que te conocí Así que entrégate Hazte pasión prohibida Que en esta noche no tenés herida A tu hoy entregame tus placeres y medidas Aquí yo te cuento pasarme todas tus heridas Yo sé lo que sientes Que esa noche no te salvas Sabes que la gana no espera lo que tú quieres Y aunque tenga mucho, yo sé que a mí me prefieres Recuerdo esa noche cuando la luna no miraba Y todo lo que sentías en tu cara se notaba Haciéndolo, despacito en tu cuerpo excitándonos De rosas en rosas vamos mirándonos Que la noche está buena Que la noche está buena Que suben el volumen Pongan la bella queda Porque la noche está buena Vamos pa' la calle Y así que súbalo Y así que súbalo Quiero que nos van a arrimos del bajo Así que súbalo De la gana tan caliente Pa' que los bailes y los coches a tapar Y así que súbalo De la gana tan caliente Quiero que nos van a arrimos del bajo Así que súbalo De la gana tan caliente Hoy nos vamos pa' la calle Andy Pai Oite Army Music De la Mauta Echo de Cariepa Vamos allá